M-M-M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar M-Majo la supervisión y dirección del señor Miguel Balcazar Sombracito en chicles Esa menacuma es negra en peque Esa es chicle Es desacado al niño Al comienzo a los amigos estrellas de la salsa Tabaquera, tabaquera, tabaquera Ayer como dice su anoche Prima tabaquera, tabaquera, tabaquera Para mi compadre Humberto Guadañas Super compadres Mira como vean los pinches chicles Y la rodilla, mira en la mano ¡Aí no! ¡Ándenme ese chicles! Sus chamacos de Guadañas Un moco perdido, un moco perdido ¡Ándenme ese chicles! ¡Ándenme ese chicles! ¡Ándenme ese chicles! Rimo, tabaquera, tabaquera, tabaquera Rimo de Colombia, Colombia, Colombia Esa noche el famoso robot, famoso robot, ándale un saludo a la mamba, mi gente el mamba es el abuelo, usan las centrales de sonido de discoteca, es el mozo mix, el amigo Picasso, son las buenas músicas de reyes, el consejo y pasillo en lo que hacen. Y con padre Milenas esa noche, padre cabrón de Milenas conmigo. Tabaquera, tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco, tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco. Tabaquera, tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco, tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco. Y es esa noche esa noche. ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco. Para el San Luis Central. Esa noche San Luis Central discoteca de los peques a los años. Tabaquera, tabaquera antes de mi tabaco, tabaquera antes de mi tabaco. Con la luz pequena por regalo. Vengan. Tabaquera, tabaquera, tabaquera. Un tema para mis amayos, los amigos los niños. Ahora para el nombre de los niños y sin amor. Tabaquera, tabaquera, tabaquera. Tabaquera, tabaquera, tabaquera. Venden esta noche, tamaquera, tamaquera, tamaquera. Tabaquera, tamaquera. Para la gente de la taquilla. Tabaquera, 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 tabaquera. Ojo, mucho ojo. At времениется. Amor. Tabaquera, tabaquera, tabaquera. Tabaquera, tabaquera. La música de Oscuro me alcanza para bailar, ese soy yo, a gozar de paz de mi compadre Saldana del Lobo. Es lo que mi compadre Saldana del Lobo os humilla, para mi compadre Noé, el negro, en Guadalajara, su alta de estrellas en la santa. La música de Oscuro me alcanza para bailar, ese soy yo, a gozar de paz de mi compadre Saldana del Lobo, Saldana del Lobo, Saldana del Lobo, Saldana del Lobo, Saldana del Lobo. La música de Oscuro me alcanza para bailar, ese soy yo, a gozar de paz de mi compadre Saldana del Lobo. La música de Oscuro me alcanza para bailar, ese soy yo, a gozar de paz de mi compadre Saldana del Lobo, Saldana del Lobo. La música de Oscuro me alcanza para bailar, ese soy yo, a gozar de paz de mi compadre Saldana del Lobo. ¡Sí, experto! ¿Anda los hables de esta marquera? ¿Eso? ¿Eso? Estrellas de la salsa